Muy buenas tardes, alumnas, alumnos, que gusto saludarlos el día de hoy. A ver, si todo muy bien, espero que sigan ingresando. Son 23 participantes, mientras van ingresando voy a compartir la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a reforzar la clase o la capacitación que tuvieron hace un par de semanas sobre el tema del ensayo. Esta clase tiene que ver más que todo con ese reforzamiento y también aclarar ciertas dudas. Por ello es muy importante que la gran mayoría de participantes puedan estar presentes el día de hoy. Bueno, y si ya no lo saben, recuerden que la clase es grabada y que luego lo puedan ir visualizando. Mientras van ingresando voy a dejar de compartir, este no es, voy a compartir lo que vamos a realizar el día de hoy. Ok, entonces lo que vamos a hacer, muy buenas tardes, es un reforzamiento de lo que ustedes van a presentar de acá a un par de semanas más. Es su ensayo, pero por ello vuelvo a recalcar que nuestra clase tiene que ver con ampliar la información, resolver sus dudas a lo largo de esta clase que vamos a tener. Con todo lo que es la información de las reglas, sobre lo que es el ensayo, qué es lo que vamos a realizar, cualquier inquietud vamos a estar compartiendo un poquito. Entonces, mientras van ingresando, vamos a esperar un minutito más para poder dar inicio a la clase del día de hoy. El ensayo sí es extenso, el tema que he tratado de hacer es un resumen. Vuelvo a recalcar, ustedes ya han tenido una capacitación previa, han podido también tomar notas, apuntes. Me imagino que también ustedes han podido ir investigando dentro de la tecnología. Nos ha facilitado mucho el poder informarnos más rápidamente que antes. Así que acá me piden el número. Muy buenas noches, Karina. Mi número, si no hay ningún problema, si gustan, creo que el semestre pasado también lo compartí. Lo voy a volver a compartir en 99697396. Lo estoy escribiendo en el chat para que lo puedan ahí visualizar y cualquier cosa me escriben si es que tuvieran alguna duda. Entonces, vamos a recordar que es un ensayo, alguna mención, algún recuerdo que ustedes tengan en relación a esa capacitación. Por favor, me gustaría que puedan escribir en el chat. Ahora somos 31 participantes. A ver si es que tienen algún recordatorio, alguna idea sobre lo que es el ensayo. Les agradecería mucho que lo escriban en el chat para poder seguir ampliando este tema. ¿Ok? Entonces, muy buenas noches a Leida, Daniela, Berta, Blanca, Claudia, Rosy. ¿Quiénes más están acá? A ver, voy a seguir vos ayudando. Rosa, Yasmín, Wendy, Nancy, Magali, Sara Surco, Jessica, Yadira, Elena, Mariela, Karen, Nirvana, Edith, Cindy. También tenemos a Julia, Elizabeth, Loyola, Rosy, Dalila, Liliano Eli, Nalia, Magali Guevara, Berta, Clara Solís, Aleida. Tenemos a Merlinda, Gracie y Nancy que acaba de ingresar. Así que vamos a visualizar qué es lo que han escrito en el chat. Entonces, acá nos hace mención el ensayo. Trabajé un tema, nos comenta Karina. Rosa, Yasmín nos dice que el ensayo tiene una introducción, desarrollo y conclusión. Gracias. A Leida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Karen. El Edith nos hace mención de que es un tipo de texto que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Gracias, Edith. Muy cierto, el ensayo es algo propio. Es algo que nosotros vamos a describir, vamos a detallar sobre un tema que a nosotros nos pueda llamar la atención, nos pueda, digamos, causar inquietud y queremos ampliar más sobre este tema. En sí, el ensayo es un documento con objetivo narrativo, deductivo, analítico, crítico también, que trata de analizar o resolver algún problema de interés. Es algo que a ustedes les llama la atención y que les gustaría en dos momentos, analizar o resolver algún problema de interés. En el ensayo podemos, digamos, diferenciarlo en algunas, digamos, niveles, ¿no? Tenemos un ensayo literario que tal vez en el colegio lo hemos realizado, ya sea científico y académico, un ensayo filosófico y sociológico y el ensayo histórico, expositivo y descriptivo, ¿no? Que son algunos tipos de ensayo que hemos podido ir conociendo que recién nos vamos a tomar el tiempo de conocer. Magali nos dice de que es un texto que explora, analiza, interpreta un tema. Así es, el tema puede ser variado, puede ser desde lo que es habilidades sociales, lo que es autoestima, lo que es el desarrollo infantil, la estimulación temprana. El tema es diverso. Son ustedes quienes van a elegir el tema que les llame la atención para interpretar, para analizar y darnos a conocer lo que ustedes han podido recabar la información. Acá, voy a recalcar los tipos de ensayo, tenemos estos, lo voy a ir mencionando, el ensayo crítico que tiene la función de expresar sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, de películas, artículos científicos, etc. Este es el ensayo crítico. El ensayo literario busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. El ensayo científico está relacionado en que combina la imaginación artística con el pensamiento o con el razonamiento científico, en especial con los temas netamente de ciencia. El ensayo argumentativo tiene como objetivo defender una tesis, una posición, un argumento propuesto y busca convencer al lector de dicha postura. Busca defender esa posición y quiere que el lector también pueda empaparse, pueda animarse, ilusionarse con este tema. El ensayo filosófico, el cual interpreta temas relacionados con alguna disciplina, ya sea filosófica, tal como el amor, la vida, las creencias, ¿no? Es un punto más amplio. El ensayo descriptivo, su objetivo es escribir sobre rasgos, sentimientos, cualidades, características acerca de alguien. El ensayo expositivo está en relación a qué es más específico y se usa para aclarar un tema que sea complejo de entender para las otras personas. Y el ensayo biográfico define la vida, obra y lo demás de un personaje, ¿no? Con un punto de vista muy personal. Esos son los tipos de ensayos. Lo que nosotros vamos a hacer dentro de todo es un ensayo académico, en el cual nosotros vamos a tratar de, digamos, buscar un tema de nuestro interés, buscar informaciones, buscar bibliografía. Ya tenemos, como les mencionaba, la apertura de las redes de donde nosotros podemos ya visualizar diferentes temas, ¿no? Y ver diferentes propuestas también nosotros como institución manejamos una bibliografía virtual que también se les va a compartir para que ustedes puedan ir visualizando, ¿no? Según lo que ustedes quieran. Y el descriptivo también, pues, donde ustedes van a hacer mención, entonces, de lo que han considerado y van a ir contándonos esta experiencia, estas propuestas, ¿no? Entonces, más que todo, este ensayo tiene que ver con un ensayo argumentativo, puede ser un ensayo descriptivo, también es lo que ustedes van a ir considerando. No se preocupen si todavía no lo entienden, no lo tienen muy en claro. En esta clase vamos a resolver sus dudas para que puedan ya tener una mejor propuesta. Por acá, una de las alumnas me había manifestado, acá nos había mencionado, Rosa Yasmín nos había mencionado que el ensayo tiene la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así es, eso tiene esos tres puntos, pero también de esos tres puntos hay algo más que podemos ir incluyendo que lo vamos a saber en el transcurso. Así que, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo podemos escribir un ensayo? Entonces, estamos haciendo en estos momentos, estamos con esta idea de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos una actividad que presentar y no sabemos por dónde empezar. Primero, tenemos que elegir un tema que sea interesante para ustedes, ¿no? Para Claudia, para Gracie, para Nancy, para Lilia. Tiene que ser el tema que le llame la atención. Entonces, en función de ello, nosotros deberíamos fijar una postura ante el tema. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero analizar esta información? ¿Quiero dar mi punto de vista? ¿O simplemente quiero copiar y, digamos, seguir lo que los otros autores están mencionando, ¿no? Y seguir el esquema de reforzar lo que otros están comentando? ¿O simplemente yo quiero dar mi punto de vista en relación a lo que yo he encontrado? Para ello, nosotros tenemos que recopilar y analizar la información sobre el tema, por lo cual tenemos que revisar cuáles serían esas fuentes. Y vamos a utilizar un tipo de revista, de libro, de tesis, de monografías, de informaciones. Vuelvo a recalcar, la red nos amplía esta información, entonces vamos a tener que ir recabando esta información. Rescatar los datos bibliográficos que se consulta, que lo vamos a ver a continuación cómo lo vamos a realizar. Y plasmar las ideas en un esquema de redacción. En este se van a organizar las ideas que se describen en directo, en el inicio, en el desarrollo y la conclusión. Y así como los autores y fuentes consultadas que serán citadas. Todo ensayo sí o sí tiene que tener citas bibliográficas. Tenemos que tener un peso de bibliografía. Entonces, no es que yo voy a escribir sobre el tema de la estimulación temprana y desde mi punto de vista yo voy a estar escribiendo, pero no tengo un soporte, no tengo una base con el cual yo voy a escribir mi ensayo. Definitivamente tenemos que tener un esquema y tenemos que apoyarnos de la bibliografía. Con ello vamos a dar inicio a lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, que generalmente son los tres puntos muy importantes dentro de un ensayo. Acá, alguna duda, alguna inquietud, por favor, me dice si está claro, si está complicado todavía para ustedes. Entonces, me escribe, tal vez algunos de ustedes o algunos de ustedes en general ya tienen su tema de ensayo. Si ya lo tienen, me pueden escribir en el chat si ya lo he visto, yo ya sé qué es lo que voy a hacer, estoy en duda, todavía no lo he revisado, no he tenido tiempo. Seamos honestos y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, recuerden, por favor, apagar sus audios al momento de ingresar, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar a, tenemos a dos compañeras que han levantado la manito. Vamos a ver, acá están. Tenemos a Daniela y a Karina. Entonces, Daniela, rápidamente te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, mi, buenas noches, compañera. Quería ver, Miss, si podría hacer el mismo tema que se dio un ejemplo cuando nos dieron una pequeña. A ver, se te escucha entrecortado. A ver, se le cortó, se le cortó. Si puede servir un ejemplo como que dio el otro día cuando nos explicó el señor. Entonces, David, una compañera. Vamos a escuchar. Sí, Daniela, dime. Sí, disculpe, lo que pasa es que se me fue a internet. Quería ver si podría hacer el mismo tema que nos dieron en la capacitación, que era cómo era el desarrollo. Ahorita lo busco. Ya, ok. ¿El desarrollo infantil? Sí, sí, mi, este, era, vaya acá, por acá lo tengo. El tema que nos dieron un ejemplo, y estábamos, este, con un profesor desarrollándolo, si podría hacer ese mismo tema, Miss. Como tú gustes, tú le puedes dar tu punto de vista, tú puedes agregar otras cosas, puedes variar ese ejemplo, ¿no? O puedes tocar otro tema. Estamos con ustedes. Ya, Miss, gracias. Gracias, muy bien. Karina, te escuchamos. Miss, mira, yo cogí el tema que estábamos haciendo la vez pasada con el profesor del taller. Acabo de enviarte, Miss, a ver, no sé si podría revisarlo, si es para hacer así, en dónde puedo mejorar, porque ya estaba haciendo, ya lo hice todo, Miss. O sea, quiero que lo revises. Acabo de enviarte. No sé si es así, es por al revés. Quiero que lo revises, Missita, por favor. Ok, lo voy a revisar después para yo darte la información, qué es lo que podría encontrar. Así que no te preocupes, Karine. Gracias. Vamos a hacerle mención. A ver, a Wendy y a Nancy. Wendy, te escuchamos. Miss, por ejemplo, el tema que yo he elegido es el desarrollo socioemocional en los niños. Ya, ok, en todo caso, ¿en niños de qué edad? De tres a cinco años. Entonces, tu ensayo sería el desarrollo socioemocional en niños de tres a cinco años de edad. Porque puede ser niños de primaria, niños de seis, de siete, de ocho, ¿no? Entonces, podrías considerarlo, ser más específica en tal sentido. Ya, 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 ya. Listo, gracias. Nancy, te escuchamos. Muy buenas noches. Un tema podría ser los diferentes comportamientos en los niños de tres años, en los niños de edad de tres años. ¿Cómo podría colocar ahí? En todo caso, la conducta o el desarrollo conductual o el desarrollo socioemocional en niños solamente de tres años de edad. Solo de tres años de edad. Claro, porque tú te estás centrando en una edad que también es muy interesante a comparación de la compañera que ha ampliado su rango de tres a cinco. Entonces, tú podrías considerar la importancia o cuál es el desarrollo socioemocional o el desarrollo, bueno, para los niños de tres a cinco, de tres años netamente, el desarrollo socioemocional o socioafectivo en esta edad. ¿Qué influye? Que también, bueno, recordemos que en esta edad los niños van al colegio, tienen a la familia y el entorno también es muy importante en este aspecto. Entonces, podríamos ser más entendidos. Más centrados, ¿no? Lo único que les pido es que si ustedes tienen un tema, tratemos de ser muy específicos, no ser muy amplios y no centrarles en un tema porque ustedes van a encontrar bastante biografía. Pero cuando ustedes se sentan puntualmente en las edades, en el tema, ya sea el lenguaje o la estimulación oportuna para niños de cero a tres años, ahí ya estamos cerrando nuestro tema, ¿no? Nuestro título en general. Ahora, vamos a ver, vamos, Elizabeth, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo escuché a la compañera Daniela que iba a hacer este mismo tema. No puede haber dos temas iguales, ¿verdad? Porque como yo, este, en ese día de la capacitación, sugerí una idea que yo tenía, que ya tenía en mente hacerlo un poco más adelante. Pero no hay ningún problema, así que yo podría cambiar este título del tema y guiarme de otro, o sea, cambiarlo todo. Más que todo tendrías que cambiar, dependiendo del tema, agregar una edad distinta o específicamente si te vas a la importancia, si te vas a un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué se da o qué se produce en tal edad en qué etapa, no? O qué tan importante es esta etapa en el desarrollo de los niños de cinco años, digamos, ¿no? Entonces centrarnos tal vez porque lo que tú vas a pensar es muy distinto a lo que Nancy va a hacer o a lo que va a hacer Daniela. Entonces, eso es algo muy importante. En el ensayo, no es que tú copies y pegues y con eso ya está, sino que tú le tienes que dar un sentido a lo que tú vas a mencionar. Tú vas a citar algunos autores. Yo me refería al título, o sea, este, que puede haber dos títulos, pero no hay problema, Miss, yo puedo, yo voy a cambiar mi título. Como tú, usted le vas a organizando el título, pueden haber dos títulos parecidos, pero la información va a ser distinta. A eso también podemos llegar. Claro, porque lo que tú vas a pensar es muy distinto a lo que la compañera, que tiene la misma idea que tú, lo pueda demostrar, ¿no? Lo pueda, este, plasmar en su ensayo. Gracias, Elizabeth. Gracias. Vamos. Estugilda, ¿te escuchamos? Maestra, buenas noches. Buenas noches. Este, yo el tema que he estado viendo para el ensayo, ¿puede ser sobre la importancia de la educación en niños de la primera infancia? Ya, importancia de la educación en niños de la primera infancia. Muy bien, también está interesante. Entonces, podrías también, ¿en qué sentido puede ser la importancia de la educación en los, en el desarrollo infantil, en el desarrollo específicamente de algo en particular, en el área de lenguaje, en el área social, o vas a ampliar todas las cuatro áreas. ¿Sería en el desarrollo del lenguaje? Ya, ok. En todo caso, tu título podría ser la importancia de la educación en el desarrollo del lenguaje en niños de la primera infancia. Así, algo por ahí, ok. Entonces, ustedes van a escribir diferentes títulos y se van a dar cuenta de que hay uno que va a ser más llamativo y en función de eso ustedes se van a quedar. Y con ello van a buscar la información. Por ejemplo, si es tu caso, tendrías que buscar el tema de educación, tendrías que buscar el tema de desarrollo del lenguaje, tendrías que buscar el tema sobre qué es la primera infancia, a qué se considera la primera infancia. Entonces, ahí tienes tres temas que podrías ir buscando y luego vas a ir buscando también la información que abarque esos tres temas juntos. Importancia de la educación en el desarrollo del lenguaje en niños de la primera infancia. Puedes encontrar, me imagino, tesis o también otros ensayos o libros que hayan dedicado a hablar sobre este tema. Ok. Vamos a escuchar a Cintia y luego a Jessica. Cintia, te escuchamos. Muy buenas noches. Bueno, yo quisiera hacer mi ensayo, hablar sobre la base de la educación inicial, sobre el inicio, qué es. ¿Qué tema le podría poner ahí? En todo caso, como podría ser la educación inicial como fundamento o como, digamos, ahí la palabrita, ¿no? En el desarrollo infantil. O puedes considerar por qué es tan importante la educación en el desarrollo de la primera infancia o en niños de la primera infancia. También podrías considerarlo como un tema de pregunta. Y en ello vas a seguir resolviendo tus dudas y las dudas que otros autores también han considerado. Podrías también verlo de esa manera, ¿no? O sea, le puedo poner fundamento e importancia. Ajá. Importancia de la educación inicial. Ajá. En la primera infancia. Ya, misita, gracias. Gracias. Muy bien. Listo. Vamos a seguir avanzando. Jessica, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mis, yo quería hacer lo que es el desarrollo cognitivo en los niños. ¿Qué es el desarrollo cognitivo en los niños de cuatro años? ¿Cómo podría poner el título? Ya, en todo caso, podrías mencionar, así como has mencionado, la importancia o cómo se presenta el desarrollo cognitivo en los niños de cuatro años de edad. Los niños de cuatro años de edad y su desarrollo cognitivo. Podrías ahí jugar con esos términos. Y en el desarrollo cognitivo vas a tocar, me imagino que la biografía que vas a poder encontrar te van a mencionar sobre Jean Piaget y diferentes teóricos que hablan sobre el desarrollo cognitivo. Y en ese desarrollo cognitivo puedes hacer mención netamente de esos procesos de aprendizaje también. Así que, si ustedes se van a dar cuenta, hay temas muy puntuales, pero que son también muy interesantes y tienen mayor amplitud. Entonces, en el caso de la compañía, felicito también su iniciativa. Podríamos considerar, así como tú me has mencionado, el desarrollo cognitivo en niños de cuatro años de edad. O cómo se da ese desarrollo cognitivo también. Sí, te mencionaba que estaba muy bien tu propuesta. En función de esa propuesta, tú vas a ver otro tipo de autores que también han tocado el desarrollo cognitivo. Dentro de ellos está Jean Piaget, que habla mucho de la importancia del desarrollo cognitivo y nos va a hablar en algunos niveles, ¿no? Algunas operaciones concretas, formales, dependiendo, en este caso, de la edad de cuatro años, ¿no? Que marca, marca también todo este proceso de aprendizaje. Así que es un tema muy interesante, muy bonito, y que definitivamente tiene mucha información. Entonces, vas a encontrar desarrollo cognitivo, me imagino que vas a ver algún tipo de fundamentación, la teoría, y en la edad de cuatro años, ¿no? ¿Cómo son los niños de cuatro años? ¿Qué es lo que hacen? Y luego se va uniendo el desarrollo cognitivo con la edad de cuatro años, ¿no? Entonces, ahí podemos ir encadenando. Vamos a continuar con la siguiente compañera, por Aleida, y luego Yane, para continuar también con la clase. Aleida. Mis, buenas noches. Yo quisiera tocar el tema sobre cómo controlar sus emociones, ¿no? De los niños de cuatro y cinco años, tres, cuatro, cinco años, ¿no? Ese tema me gustaría tocar. En todo caso, podría ser el manejo emocional de niños de tres a cinco años de edad. Y ahí tendrías que describir las características de los niños de tres, cuatro y cinco años. Sí, que es la, digamos, la etapa de la educación inicial. Podría ser que puedas mencionar el manejo emocional en niños en educación inicial o en etapa preescolar. Y ahí también te vas encuadrando niños de tres, cuatro y cinco años. Podrías ahí variar o ver el título a tu ensayo, a tu posible ensayo. Entonces, todos los temas son súper interesantes, son muy bonitos. La cuestión que ustedes, digamos, se motiven, ¿no? Háganlo porque les está gustando, porque les ha llamado la atención. No es solamente porque, bueno, tengo que presentar este ensayo y es parte de, sino que es algo que ustedes le están haciendo, ¿no? Puede ser, no es necesariamente el desarrollo de los niños. Pueden ver otros temas también que les llame la atención. Tal vez como parte del curso que estamos llevando, el tema de habilidades sociales en niños. O en el tema de habilidades sociales en docentes de educación inicial. Pueden variar, ¿no? Los temas son amplios dependiendo de lo que ustedes están interesados. Y si, de hecho, hay información, lo vamos a poder encontrar. Muy bien, Janet, ¿te escuchamos? Gracias, Miss. Gracias. Janet, ¿te escuchamos para poder continuar? Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Ya, Miss, le quería hacer una pregunta. El tema que de repente he elegido para hacer el ensayo, no sé si estaría bien, Miss, estrategia para fomentar la alimentación saludable, Miss. Ya, muy bien. ¿En qué? Estrategia para fomentar la alimentación saludable. ¿En quién es? ¿A quién va dirigido? Podría ser a los niños, Miss. ¿De qué edad? Porque niños es un grupo grande. ¿Cuatro o cinco años, Miss, estaría bien? Sí, lo importante es que te sientes cuál sería tu público, ¿no? Porque al hablar en las estrategias de alimentación saludable, ¿a quién va, no? Entonces, si tú dices niños, es amplio el número. Pero si tú te sentas en niños netamente de tres años o de cuatro años, ya tu público se ha reducido, ¿no? Entonces, hay que ver las características de este grupo de edad que tú vas a trabajar y qué tan importante es la alimentación, ¿no? Y que esta alimentación también favorece al desarrollo de las diferentes áreas y así se va enlazando tu tema. Miss, ¿qué sugerencia me daría para qué edad podría ser lo mismo? Entonces, podría ser para niños de tres, de cuatro años, de tres, en todo caso, por el tema posible. Si es que no se alimentan bien, obviamente les causa un tema de anemia, ¿no? Entonces, ahí podrías colocar como consecuencia si es que los niños no están bien alimentados, no comen a sus horas o no comen cosas saludables, les va a perjudicar en la, digamos, en su dentición, en poder presentar algún tipo de enfermedad, etc. Ya, Miss, muchas gracias. Gracias a ti. Listo, muy bien, vamos a continuar. Missita, una consulta, por favor. Dime. Missita, este, el trabajo lo vamos a realizar, así en PPT, Miss, o algo así, y a quién le vamos a enviar, por favor. Justo es lo que yo voy a explicarles ahorita. Esa información me la van a enviar a mí, así que no se preocupen, así que estamos yendo por paso para que podamos mencionarles, pero la información me la van a enviar a mí. Yo, al final de esta explicación, por favor, yo les voy a hacer este, el recordatorio, también está en plataforma para que lo puedan visualizar. Así que no se preocupen. Gracias, Cintia. Cintia, entonces, la última, ¿te escuchamos, Cintia? A ver, ya, ahora sí. Ya, quiero, puede ser un tema también, este, sobre los juegos libres, la importancia del juego libre en la educación inicial. Sí, también. Porque yo he visto que la Miss, la Miss, este, me ha explicado unas cosas, ¿no? Y me he dado cuenta que es muy importante el juego libre en el niño. Ajá, ok, listo. Puede ser también, ahí el tema, ¿cómo sería la importancia de los juegos libres en la educación inicial? Ajá, o puede ser definitivamente los juegos libres y la educación inicial. Juegos libres y educación inicial, ya mi cita. Esa relación, esa, este, ese dúo, ese dúo que se tiene que presentar, ¿no? Entonces, es muy interesante también, o puede ser raro. Por ejemplo, en el caso de Yedaldín, nos menciona que su tema es, ¿cómo influye el juego en el desarrollo de los niños del nivel inicial? Ajá, y ahí va a mencionar que a Piaget y a Vygotsky. Sí, está muy interesante. Nirvana también, ella ya colocó el título, la parte afectiva y su implicancia en la relación personal en la etapa escolar. A ver, Nirvana, acá nos dices la parte afectiva y su implicancia en la relación social en la etapa preescolar. Acá como que podríamos tener un orden en este título. Puede ser el desarrollo afectivo y su implicancia en la relación, o en la convivencia en la etapa escolar. Como que hay que arreglar un poquito, me parece. A ver, vamos a jugar un poquito con las palabras, Nirvana, para que el título sea tal vez menos extenso y más preciso. Entonces, miren, justo vamos a tocar esta parte, ¿no? Al estar escribiendo, que es lo que muchas de ustedes están haciendo, tenemos que empezar a escribir el ensayo tomando como guía el esquema de redacción que se ha ido enfatizando, ¿no? Y que lo vamos a recordar en estos momentos. Tenemos que enunciar o mencionar desde la introducción la postura frente al tema que se va a desarrollar, sustentando con ejemplos, datos y argumentos. Por ello, que en nuestro desarrollo tenemos que citar a nuestros autores lo que hace mención, para que en función de ello yo pueda, digamos, hacer mención, ¿no? Estos autores manifiestan que, por lo tanto, se considera que ya es tu punto de vista, ¿no? Ser concreto con las ideas, para ello se debe tener en claro qué se va a decir y de qué manera se va a decir. Revisar que el texto tenga coherencia y esto se va a lograr organizando y teniendo jerarquía en las ideas. Así también como constatando que los párrafos sean comprensibles y que además exista relación entre ellos. Por eso es muy importante que nos podamos guiar con algunos conectores, ¿no? Los conectores son súper importantes. Ya lo vamos a ver porque les voy a presentar un par de videos donde nos va a hacer más clave este ejemplo. Y después de ya escribirlo, de ya redactarlo, tenemos que releer el ensayo completo analizando si es entendible, si es comprensible tanto para ustedes como para las personas que lo puedan leer. Por ello es muy importante que cuando ustedes terminen su ensayo déjale a alguna persona cercana a ustedes, algún familiar, alguien que está cerquita de ustedes y que pueda leer, ¿no? Y pregúntale, ¿se entendió de qué ha hablado en este tema? ¿Qué te pareció? Y eso nos va a ayudar mucho a organizar algunas ideas que tal vez estén difusas. Revisar también algo muy importante, los signos de puntuación. Esto también, los puntos, la coma, la ortografía, es súper importante que ustedes puedan revisarlo. Examinar el vocabulario procurando que sea variado y apropiado, que no sea repetitivo, ¿no? Si voy a hablarte de una cosa, esa misma palabra trato de cambiarlo. Por ello es muy importante que utilicemos nuestro diccionario de antónimos o de sinónimos. Nos va a ayudar muchísimo. Cuidar la ortografía, como les hago mención, y reescribir los fragmentos del ensayo, si es que pudiera requerir, ¿no? Tratar de modificar, arreglar un poquito algunas partes. Por ello, muy importante, cuando ustedes terminen, dárselo a alguna persona para que también pueda revisarlo y si es que realmente ha sido entendible o no entendible por esta persona. Acá, Doris nos hace mención. ¿Se puede hacer de enfermedades que afectan al desarrollo de la niñez? También, ¿cuáles son las enfermedades que pueden perjudicar, en todo caso, en ese desarrollo? Ajá, Luz Helena, también, ¿cómo influye el desarrollo socioemocional en los niños y niñas de la primera infancia? Ok, también está muy interesante, Luz Helena, tu propuesta. Así que está interesante. Pueden ver diferentes temas. Entonces, quiero que ustedes visualicen este ejemplo que les voy a compartir. Es súper interesante. Igualmente estoy compartiendo el enlace para que tengan una visión más clara sobre el tema del ensayo. ¡Hey! Les traigo una súper lección. Esto corresponde a mi video más visto en el canal de YouTube y se llama ¿Cómo hacer un ensayo? ¡Empecemos! Primero que todo, vamos a definir ensayo. Un ensayo es un escrito o un texto en el que usted desea desarrollar una idea. ¿Le pidieron un ensayo en el colegio o en la universidad? Ah, bueno, entonces usted va a desarrollar esa idea. Es de estilo libre porque usted lo escribe como quiera. ¿Saben por qué? Porque usted en ese caso es el ensayista. Un ensayo generalmente se compone de introducción, desarrollo y conclusiones. Pero no es necesario, es más, es mejor que no vaya el título de introducción, ni el título de desarrollo, ni el título de conclusiones. Simplemente se desarrolla a manera de prosa. ¿Y qué debe ir en esta estructura? Espera, antes de continuar, acuérdense que ya escribí la segunda parte del rap. Esta segunda parte la voy a subir cuando completemos aquí 500.000 seguidores. ¿Listo? Ahí ya, ya, ya. Continuemos con el ensayo. Entonces, ¿qué debe ir en la introducción del ensayo, por ejemplo? Puede ser la definición del tema y algunos aportes a esa definición. Ahorita voy con el ejemplo. Vamos con el desarrollo. En el desarrollo usted va efectivamente a desarrollar el tema. Puede ser aportándole al tema, ejemplificando, contradiciendo o de pronto dejando preguntas al aire para que uno como lector se quede como, oiga, si no me ha pensado en eso. Y en las conclusiones se debe tener en cuenta efectivamente qué fue lo que usted desarrolló en el ensayo y que usted lo dejó como conclusión algo. Entonces, si fue porque contradijo algo, pues lo pone en las conclusiones. Si fue porque aportó o defendió alguna idea, también se pone en las conclusiones. Importantísimo el uso de conectores textuales. ¿Qué son conectores textuales? Allá tengo un video en YouTube. Se llama conectores textuales o conjunciones, no recuerdo. Búsquenlo por conectores. ¿Qué son los conectores? Estas palabritas o expresiones que me hacen unir ideas o párrafos. Por ejemplo, de acuerdo con, de acuerdo con lo anterior, primeramente, así es como, etc. Hay más de 200 conectores textuales. Ahora sí me voy con el ejemplo. Si nos piden hacer un ensayo sobre un tema específico, vamos a poner aquí un ejemplo, un ensayo sobre la ortografía. Entonces, con la ortografía yo voy a decir, si me pongo a hablar de la ortografía a nivel general, no acabo, me sale un ensayo de 400 hojas. Voy a delimitar el tema, porque yo no quiero irme por las ramas, quiero delimitarlo, especificar. Entonces voy a hablar sobre la ortografía en los niños. ¿Cómo enseñar ortografía en la edad inicial, por ejemplo? Y ahí sí. En la introducción empiezo hablando de las etapas de su aprendizaje o del aprendizaje de la ortografía en los niños. Entonces, ¿qué pongo en la introducción? Efectivamente, hablo de estas etapas de aprendizaje y además de la ortografía, y por qué es importante que desde temprana edad se le empiece a enseñar este tema a los niños. Esa sería una excelente introducción. Allí puedo definir también ortografía y puedo definir también aprendizaje. Ya en el desarrollo me despliego con todas mis ideas de cómo enseñar ortografía en los niños y me ayudo con citas o referencias de autores, porque alguien averiguó sobre esto, investigó sobre este tema, y me puede servir o me puede aportar y lo desarrollo. Y en las conclusiones, pues, está muy sencillo, porque de todo lo que dije en la introducción y en el desarrollo, pues, escribo unas tres o cuatro conclusiones. Y para evitar al final el subtítulo conclusiones, vamos a poner un conector. Para concluir, hey, unos tips antes de escribir el ensayo. Guarda este video ahí en el corazoncito o envíeselo, por favor. Yo siempre digo por WhatsApp porque es que yo me guardo videos en mi WhatsApp. Ahí van los tips. Primero, escriba el ensayo en tercera persona. Es decir, no vaya a escribir en el ensayo, yo pienso que la ortografía es importante. No, se despide en tercera persona. Primero, se piensa que la ortografía es muy importante desde la edad inicial. Siempre en tercera persona. Segundo, se debe evitar el humor y el sarcasmo en un ensayo, porque entonces pierde credibilidad. Lo importante es desarrollar el tema que se desea. Y tercero, use un lenguaje formal. Es mejor no ser tan coloquial en un ensayo, porque es un documento que requiere de credibilidad. Usted quiso desarrollar ahí un tema. Y que si usted lo escribe en México y lo van a leer en Perú, en Chile o en España, en cualquier parte del mundo, lo van a entender. Bueno, hasta aquí el tema del ensayo. Creo que lo expliqué todo. Muy bien, vamos luego a visualizar otro video que ya es muy interesante la propuesta de esta docente. Y acá hay un esquema o una propuesta de ensayo, donde vamos a considerar el título, que muchas me mencionan algunos títulos, el resumen, un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este ensayo, la introducción, la tesis, vamos a hacer mención de que también podemos considerar el desarrollo, el argumento dentro del desarrollo, la conclusión, la conclusión y, por último, esas referencias bibliográficas. Esto, digamos, es un posible esquema. Acá hace mención del resumen. Acá está el título, ya lo sabemos, ya sabemos qué es lo que vamos a realizar. En cuanto a ese breve resumen, vamos a hacer mención del tema, la metodología, el problema, conclusión. Algo pequeñito, ¿qué es lo que vamos a visualizar en este ensayo? Si nos habla de este ensayo del desarrollo socio-afectivo en niños de tres años, vamos a hacer mención que en el presente ensayo se va a dar a conocer algunas, digamos, reflexiones de autores en relación al tema del desarrollo socioemocional, cómo es la influencia en los niños de tres años de edad y cuáles serían las conclusiones a que el autor de este ensayo hace mención, ¿no? Ahí, de ahí, como les vuelvo a recalcar, es algo pequeñito, nada más, para dar paso a lo que es la introducción. La introducción tiene que llamar la atención. Definitivamente va a estar mención el tema de que vamos a tratar, va a ser, digamos, interesante, va a ser motivante, vamos a hacer mención también del problema sobre qué vamos a trabajar y qué es lo que vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los contextos que vamos a hacer mención? Luego podríamos concluir con esta pequeña, digamos, parte de la introducción. Simple como hace mención de teniendo un lenguaje que sea lo más adecuado posible, tratando de organizar nuestras ideas, hablando en tercera persona, como, por ejemplo, se considera, se piensa, se aporta que, se hace mención que, siempre en tercera, no evitando decir, yo pienso que, yo considero que, porque hace de que solamente esté sesgado, sino que queremos que sea manifestado en otro sentido. ¿Hasta acá todo bien? ¿Me hace mención, por favor? Karen nos dice, mi buena noche, yo puse de título qué tan importante es la interacción positiva entre la educadora y los niños de preescolar. En todo caso, también podemos considerar la importancia, cuán importante es, en todo caso, cuán importante es la interacción positiva entre la educadora y los niños de preescolar. Podríamos considerar, ¿no? Cambiemos el tan, o qué tan, sino cuán importante o la importancia de la interacción positiva entre la educadora o existe la interacción, o existe, acá podemos jugar con las palabras, ¿no? Existe la interacción positiva o la interacción, qué tan importante sería, cuán importante sería la interacción entre la educadora y los niños de preescolar. Ahí podemos jugar un poquito, Karen, sobre, para quitar el qué tan, y ponerle otra palabra, ¿no? Que se pueda semejar. En cuanto a la tesis, es afirmar la propuesta, apertura, conectar la tesis con introducción, su resumen y una sustentación. Pero acá como que nos vamos a componer un poquito. En lo que es la parte argumentativa, es el desarrollo también de nuestra, de nuestro esquema, lo que queremos realizar. Recordemos que acá con el ensayo no nos queremos complicar la vida, solamente queremos ser precisos con lo que vamos a presentar. Y que este ensayo que puede contener cinco hojas, puede ser de diez hojas, de quince hojas, va a depender de lo que ustedes han considerado. No hay un, digamos, un límite. El límite lo ponen ustedes en relación a las hojas, ¿no? Así que hay ensayos que solamente tienen dos hojas, ¿no? Hay ensayos que pueden tener más, como dijo la docente, más de cuatrocientas hojas. Lo que se busca en el caso de ustedes es ir incentivando con este tipo de producciones. Tal vez no todos hemos tenido la oportunidad de hacer un ensayo y esto es nuestra primera vez. Entonces no nos vamos a complicar, como les vuelvo a recalcar, queremos que seamos precisos en cuanto a lo que ustedes van a elaborar. La idea es que ese ensayo sea propio, que no sea una copia y pega, sino que obviamente vamos a coger algunas citas, algunas menciones, pero luego de esa mención yo voy a dar mi punto de vista o yo me voy a sustentar de tal autor para hacer mención de lo que yo también estoy refutando o estoy considerando que también se me hace importante o se me hace útil en cuanto a la información que yo les quiero mostrar, ¿no? En cuanto a mi ensayo. Entonces acá nos habla de la argumentación, es la persuasión, considerar algunos subtítulos, referencias, cita expertos y referentes y los argumentos deben estar considerados, ¿no? Es el porqué. En la última parte acá podemos hacer mención de que la conclusión es sustentar si logramos consolidar lo que habíamos pensado, algunas sugerencias también es muy importante, sugerencias a nivel académico, si fuera el caso, sugerencias a nivel social, síntesis de toda la argumentación y cierre del ensayo a través de preguntas o afirmaciones. Por ejemplo, en tal sentido se considera que el desarrollo emocional o socioemocional es importante en cuanto a la interrelación de los niños con su docente. Por ello es muy importante trabajar las normas de convivencia dentro del aula y ustedes van sugeriendo, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo de, digamos, psicomotricidad, ¿no? La idea es que se pueda dar más sugerencias en función de las conclusiones que ustedes están tomando. No es solamente decir consideramos que, sino también que ustedes den algunas sugerencias. A ver, recuerden sus audios, por favor. Por, ya está, a ver, acá estaba. Listo. Vuelvo a recalcar, vamos a ver un ejemplo muy interesante. Y en cuanto a las citas, es lo que ustedes van a tener que buscar. Ya tienen el tema, ya saben qué es lo que quieren, pero tenemos que consultar, ¿no? Tener esas fuentes. Y esas fuentes no tienen que tener mucho tiempo de antigüedad. Máximo cuatro años de antigüedad. Tienen que ser funcionarios, ¿cierto? Si bien es cierto, muchos ensayos o autores consideran a Piaget, consideran a Vygotsky como también parte de su teoría del ensayo o de lo que van a utilizar, en ese aspecto también es válido, ¿no? Porque esa es una información, si bien es cierto, es un cimento para las teorías que se ha venido desarrollando. Vuelvo a recalcar, en nuestras fuentes intentemos que sean lo más actualizadas posibles. Recuerden, por favor, también los audios, tenerlos apagados, considerar los referentes, imitar en otros idiomas. También podemos utilizar información que no es necesariamente en español, también está considerada en inglés, en portugués, en francés, ¿no? Lo que se nos sea útil para sustentar nuestro ensayo. Entonces, vamos a ver rápidamente este video para que podamos seguir en práctica y luego me hacen las preguntas del caso. Hoy les voy a enseñar a elaborar un ensayo. Empecemos por definir ensayo. Un ensayo es un tipo de texto en el que brevemente se analiza, se interpreta o se evalúa un tema. Pero, ¿cómo hacemos para que el ensayo quede perfecto? Lo primero que debemos hacer es una buena investigación, sea del tema que sea. En ocasiones un profesor o una profesora nos deja el tema libre. Hagan un ensayo con tema libre. Probablemente lo que el profesor quiere ver ahí es la redacción, si usted sabe que es un ensayo. Lo segundo es que si a usted le dan el tema, trate de no ampliarlo. Si usted va a hacer un ensayo sobre el amor, no acaba nunca. Entonces hay que tratar de delimitar el tema para que usted no se vaya a perder entre las ramas al escribir. En ese caso, más bien, el amor por la familia, el amor por los animales y no intentar hablar de un tema complejo y amplio del que no vamos a salir nunca. Veamos cuáles son las partes del ensayo. Es muy sencillo. Un ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que un ensayo solamente tenga tres párrafos. No. La introducción puede tener dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Lo mismo pasa con el desarrollo y lo mismo pasa con la conclusión. Pero lo que sí hay que tener claro es cómo se elabora la introducción, cómo se redacta el desarrollo y cómo se debe concluir este texto. Empecemos por la introducción. La introducción generalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de nuestro escrito. Algunas necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector en el tema que trataremos y si es necesario ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo y alrededor de ello se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo que se hace un ensayo. Si usted sabe qué es un ensayo. Lo segundo es que si a usted le dan el tema, trate de no ampliarlo. Si usted va a hacer un ensayo sobre el amor, no acaba nunca. Entonces hay que tratar de delimitar el tema para que usted no se vaya a perder entre las ramas al escribir. En ese caso más bien el amor por la familia, el amor por los animales y no intentar hablar de un tema complejo y amplio del que no vamos a salir nunca. Veamos cuáles son las partes del ensayo. Es muy sencillo. Un ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que un ensayo solamente tenga tres párrafos. No. La introducción puede tener dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Lo mismo pasa con el desarrollo y lo mismo pasa con la conclusión. Pero lo que sí hay que tener claro es cómo se elabora la introducción, cómo se redacta el desarrollo y cómo se debe concluir este texto. Empecemos por la introducción. La introducción generalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de nuestro escrito. Algunas necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector en el tema que trataremos y si es necesario ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo y alrededor de ello se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo. En la introducción usted debe tener claro lo siguiente. Primero, usted debe describir el tema. Lo segundo que debe tener en cuenta es la descripción del contexto social y cultural. En la introducción también es muy importante que usted mencione el objetivo de ese ensayo. No es necesario mencionar la palabra objetivo, simplemente el párrafo usted lo va a redactar a manera de objetivo. Y en la introducción también deben ir los antecedentes de la investigación. Usted no es el único que ha hablado de ese tema. Entonces, si usted puede investigar acerca de qué otros autores han hablado de este tema y cítelo ahí, porque es muy importante que se sepa bueno, hay más gente preocupada por este tema. Y entonces esto le da refuerzo o le da mayor peso a su ensayo. Recuerden que hasta el momento estamos hablando de la introducción. Ahora vamos a hablar del desarrollo de un ensayo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y en él se exponen los argumentos que aclaran y sustentan nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico, como citas, notas y referencias, necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. Como dijimos anteriormente, el ensayo debe tener un peso, el del criterio, que lo que usted va a decir esté fundamental. En el desarrollo es muy, muy, muy importante esto y por eso habla de aparato crítico. Es decir, yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Es que eso está sucediendo. Por eso es que esta persona también habló de esto. Por eso es que existen investigaciones sobre este tema también. Entonces, en el desarrollo, usted puede empezar a nombrar qué ha investigado, a quién le preguntó, o si hizo encuestas, o si necesitó graficar o tabular algunos valores, etcétera, para que eso le vaya dando peso a esa conclusión a la que usted va a llegar del ensayo. Y el final del ensayo es la conclusión. La conclusión es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas, siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final del tema. Entonces, nos podemos dar cuenta que la conclusión consta de dos partes. Una es la recapitulación de las ideas o hipótesis que mencioné anteriormente, como un breve resumen. Y la segunda es la reflexión de las ideas o los puntos de vista de las ideas que usted quiere dejar. Usted como ensayista, el ensayo es suyo. Usted puede hacer su propia conclusión porque usted es el ensayista en ese caso. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua. Muy bien. En todo caso, vamos a hablar. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna información? Si se dan cuenta, en la estructura de un ensayo, como se hace mención, tenemos a la introducción que considera un 10%, el desarrollo es un 80% y la conclusión es un 10%. Si ustedes pueden visualizar, el que tiene mayor peso es el desarrollo. Por ello es muy importante que pongan atención a aquello. En introducción, como se hace mención, se expone el tema a tratar, es la tesis, es lo que ustedes consideran mostrar y cuáles serían los principales argumentos. En el desarrollo, ustedes van a exponer, vamos a apagar el audio, acá está, vamos a exponer y analizar el tema en profundidad. Se plantea ideas y argumentos basándose en fuentes. Entonces, en el ensayo, en la parte de desarrollo, tienen que colocar sí o sí alguna fuente, puede ser tres, cuatro, las fuentes que ustedes van relacionando. Entonces, y luego, ya después de esa parte, se está sustentando sobre un autor, sobre algún comentario, damos nuestro punto de vista también. Y en conclusión, es el resumen de las ideas principales y también acá podemos llegar a las sugerencias que se puedan ir manifestando. También se hace mención que no necesariamente se pone el título, pero no se pone la introducción, se pone el desarrollo, sino la conclusión, sino que hay que darle un sentido. Tampoco es que ustedes van a colocar títulos, por ejemplo, he estado revisando un poquito lo que me envió Karina y Karina había colocado títulos. Tenemos que darle ese orden, ¿no? Que se vea de que la persona se está interesando. Y vuelvo a recalcar, nosotros tenemos que investigar y colocar, por ejemplo, María Jiménez en el año 2019 manifestó que ta, 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 entonces, por ello se considera o consideramos que la información va a acorde con nuestros tiempos. O sea, damos la información de este sustento y también nosotros damos nuestro punto de vista, nuestra idea en relación a lo que nosotros estamos presentando. No sé si me dejo entender. Por favor, me hacen mención o los estoy confundiendo más. Espero que no. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto en cuanto al video, para la elaboración de un ensayo tenemos que considerar siguiendo el orden de limitar bien el tema, definamos bien exactamente a dónde queremos llegar, dos, sí o sí investiguen fuentes confiables y esas fuentes confiables son otros ensayos, son tesis, son libros, son revistas, son blogs también que encontramos por este internet, también puede ser confiable, que pueden asumir también este tipo de investigación. Tercero, procesar la información, hacer diferencias, deducciones. Cuarto, encontrar un punto de vista original desde donde nosotros queremos abordar el tema. Si veo de que hay dos alumnas, porque me parece que hay dos o tres que quieren trabajar el tema del juego, podemos considerar diferentes puntos de vista, ¿no? Puede ser el juego y su implicancia en la educación inicial, pero cada una de ustedes le va a dar otra versión, otra, no sé, otra información, que es algo propio, ya es algo muy personal. Quinto, generar una propuesta de idea. Sexto, hacer un esquema hilando ideas. Séptimo, redactar una introducción. Planteamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos manifestar? Octavo, desarrollar y respaldar la tesis, lo que yo he querido mostrar. Noveno, cerramos la tesis con una conclusión. Décimo, hacemos la cita, las referencias bibliográficas y siempre es bueno e importante que ustedes revisen la ortografía como última parte, la redacción que le estamos dando y ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer en un ensayo? Uno, hablar como se mencionó en primera persona, el que yo, yo considero o yo pienso, eso evitemos. Siempre en tercera persona se considera, se piensa, se asume, etcétera. Descuidar la parte técnica de tu ensayo, la gramática, la ortografía, la organización, el orden, la secuencia en cuanto a las oraciones, que se note que tú nos estás contando algo interesante, no es de lo que yo he copiado y estoy pegando y nada más con eso me basé porque eso no es la idea. Escribir lo que crees que otros quieran leer, sino lo que tú consideras, por eso es algo propio. Exagerar o escribir para impresionar, tampoco es la idea, sino que sea lo que tú consideres. usar un estilo demasiado elaborado, muy técnico, exagerado, tal vez. Importante, vuelvo a recalcar que esta información lo puedan leer todas las personas, empezando desde las personas muy cercanas a ustedes. Ser muy extenso, tenemos que ser concretos, precisos, no hacer este, rebundar, ¿no? Sino ser muy concretos también y di lo que pienses que quieras decir de manera concisa y precisa. Esa es la idea de lo que queremos hacer con un ensayo. Entonces, acá se consideran algunas normas APAS, también, la información que estamos presentando a ustedes es que el ensayo se base en esta información. El APA son las normas que se utilizan cuando vamos a realizar una producción, digamos, científica, académica, ¿no? Así como una tesis, la información del APA constituye estas orientaciones o guías que tenemos que usar. Entonces, para aquellas alumnas que van a elaborar su trabajo en Word, si tienen la oportunidad de hacerlo, van a considerar estas sugerencias. Se puede utilizar estas letras, estos márgenes, el espacio y la alineación. Lo pueden sugerir aquellas alumnas que por X motivos no tienen, no cuentan con una, digamos, una máquina que les pueda facilitar el trabajo en Word, tratemos de hacerlo con orden adecuado en su hoja de cuaderno, en las hojas que ustedes puedan presentar, ¿no? Está en función de cada uno de ustedes. Lo importante es que ustedes se atrevan, se arriesguen a elaborar este ensayo. ¿Ok, alumnos? Así que sigamos, tienen sus dudas, sus inquietudes, me hacen mención y acá les voy a hacer mención de algunas sugerencias o reglas, en este caso reglas muy importantes en cuanto a estas normas APA, ¿no? Que nos va a ayudar mucho en los tipos de citas. Recuerden que dentro del desarrollo sí o sí vamos a hacer manifestaciones de citas. Por ejemplo, tenemos citas textuales y citas narrativas. Las citas textuales hacen referencia y va entre paréntesis al final del párrafo citado. Por ejemplo, ¿no? Según Burga 2019, la página coma página 11, ¿no? Hace mención que ta, 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 ta. Y ahí hacemos mención de lo que nos va a manifestar. Narrativas. Ese es el otro tipo de citas. El autor se considera o incorpora el texto como parte del párrafo y solo el año que va en paréntesis, ¿no? Ejemplo, Burga en el año 2019 afirma que entonces las citas textuales o citas cortas se da en función de menos de 40 palabras. Es decir, que las palabras que el autor ha manifestado son menos, lo que nosotros vamos a considerar es menos de 40 palabras. Entonces, ustedes puedan visualizar la parte de abajo. Por ejemplo, no va a gastar la parte de acá. La forma para, la forma aparte del párrafo y va entre comillas a continuación se va a mostrar estos ejemplos. En este caso se habla de fracaso escolar, ¿no? Se considera que el fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y la probabilidad de éxito o fracaso que acá hace mención. Entonces, este de acá sería un tipo de cita textual corta, ¿no? Porque tenemos el autor, el año y la página. Acá tenemos otros. Para Vargas, la ocupación permanente de los montículos, ta, ta, ta. Entonces, ya es más extenso. Contiene más de 40 palabras y se hace mención, ¿no? Vamos a apuntar y se hace mención de esta manera. 20, 19, la página y la página y se cierra entre paréntesis, ¿no? El autor incorpora el texto como parte del párrafo y solamente el año va entre paréntesis. Podemos utilizar ya sea en esto que constituye menos de 40 palabras. Acá y creo que la mayoría va a encontrar así. Vamos a ver las informaciones que ustedes puedan tener encontradas, ¿no? Pueden haber encontrado y se les puede ampliar. Acá, citas sexuales extensas, pero acá era de menos de 40 también, sino que se daba otra versión. Acá son las de más de 40 palabras que son las citas textuales extensas. Entonces, obviamente, acá es muy amplia esta información y se colocan en párrafo aparte. se utiliza sangría de doble tabulación e interdelineado doble sin comillas, ¿no? Y se va a hacer mención de lo siguiente. Muñoz, por ejemplo, afirma que en otros casos como un nos hace mención. Acá se coloca el año y las páginas de donde se ha podido encontrar esta información. Me parece que hay un audio. Acá está, de Keila. Listo, ya se apagó el audio. Entonces, son las citas textuales de más de 40 palabras. Tal vez, viendo, se nos hace más cómodo, se nos hace más factible hacer estas citas textuales cortas de menos de 40 palabras que también lo vamos a encontrar y miren, lo vamos complementando. Va a depender de ustedes, ¿no? De la información que ustedes van a ir encontrando. Listo, acá tenemos Doris también, su audio está vendido. Citas de paráfrasis, ¿no? Se hace referencia a la idea del autor, el parafraseo, sin citarlos textualmente, es decir, el tesista utiliza sus propias palabras para expresar la idea del autor. El ejemplo, ¿no? Para este autor del año 2019, las políticas de aseguramiento de la calidad es lo que yo considero que el autor está mencionando, ¿no? Tenemos la idea del autor, tal vez muchas de nosotros podamos hacer esta información, esta cita de paráfrasis, entonces vamos mencionando, ¿no? No estoy mencionando directamente lo que dice el autor, simplemente yo estoy utilizando mis propias palabras para darle la idea. Entonces, tal vez muchos de nosotros nos vamos a centrar o vamos a utilizar esta cita de paráfrasis. Y cita de los autores también vamos a encontrar a lo largo de nuestra investigación, se escriben los dos nombres y se utiliza el ahí, ¿no? Como ustedes visualicen en comillas, cuando los mismos van fuera del paréntesis. Por ejemplo, Croft y Restrepo afirman que la evidencia, etcétera, año y la página donde se ha encontrado. Y así vamos a ir encontrando diversas oportunidades. Tenemos acá la cita de autor corporativo, una organización, por ejemplo, la SUNEDU, la ONU, el MINEDU, este, X en particular, UNESCO, ¿no? En el caso de la primera citación se coloca el nombre completo de la institución con su respectiva abreviatura. Por ejemplo, con respecto a la tasa bruta de matrículas, observa, y acá se va colocando el nombre total de la de la institución que es la SUNEDU en el año 2022. 2020. Y para las siguientes, si vamos a tener que acoger esta misma información, definitivamente solamente vamos a utilizar la última parte, SUNEDU 2021, ¿no? Y otras informaciones. En todo caso, se va, digamos, obviando ya todo el nombre completo. Entonces, va a estar en función si es que encontramos, vuelvo a recalcar, una cita de un autor de una organización, si es que vamos a utilizar cita de dos autores, solamente que debemos mencionar al autor y nosotros le damos esa idea a lo que queremos dar a conocer, ¿no? Cita de múltiples autores, también acá está nuestro ejemplo, ¿no? Acá están diferentes autores sobre el mismo tema y coinciden señalar que pese a su gran importancia el tema de calidad, resulta y ahí está, ¿no? Se está mencionando. Entonces, vuelvo a recalcar, está en función de ustedes, tal vez no se quieran complicar, esa es la idea, y solamente utilicen del autor con sus pará, de la cita que les he mencionado, de la pará, Francis, que es la que está acá, que es la 3.4, que puede ser la que ustedes puedan considerar y también me parece que también podrían considerar estar acá las citas textuales cortas de menos de 40 palabras. Me parece que pueden ir ustedes por ahí, ¿no? Recuerden que es nuestro primer ensayo y queremos que lo tomen de una manera tranquila, no se pongan tensas o tensos. Y bueno, esta es la información relevante, ¿no? De cita de 3 o más autores de una misma fuente y acá se están manifestando estos ejemplos, ¿no? Entonces, la situación si faltan fechas en el, suele, este, bueno, presentarse de que hay citaciones y no tenemos la fecha exacta. Entonces, acá tenemos unas siglas que podemos utilizar. Ese punto F que significa sin fecha. Para que una campaña de promoción funcione, debe contar con un experto que esté bien informado y sepa cómo abogar por las bibliotecas, ¿no? Y acá nos habla de la, de la organización acá tenemos la sigla, acá tenemos ese punto F punto y la página que es la 12, ¿no? Y ya sabemos que nuevamente se hace mención, pero ya no con todo el nombre, sino ya simplificado, ¿no? Y nuevamente el ese punto porque no tenemos la fecha exacta y mencionamos lo que se hace de mención ahí y la página donde se va a encontrar. ¿Ok? Entonces, acá tenemos otro video que también nos hace mención y quiero que ustedes tengan en cuenta que las referencias bibliográficas brindan información necesaria para identificar y recuperar la fuente citada en el trabajo, ¿no? que ustedes van a poder realizar. Entonces, sí o sí en sus trabajos, por favor, al finalizar, recordemos, introducción, introducción, desarrollo, conclusión, coloquen sus referencias bibliográficas, es en la última parte donde ustedes me van a mencionar en qué tesis, en qué ensayo, en qué, digamos, en qué se basan. Por ejemplo, acá tenemos algunas referencias que ustedes puedan colocar. Gutiérrez, Aragón, bueno, los apellidos, como el nombre, punto, el año, y este es el libro, Fundamentos de Administración de Empresas, Pirámide. Entonces, acá ya sabemos de que la alumna Doris encontró esa información. Acá también, si nosotros nos vamos a, digamos, a una organización, podemos colocar la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos, ese punto F y el Programas y Proyectos, y acá también encontramos nuestra página de dónde nosotros tenemos sacada esta información, porque muchas de nosotros o muchos de nosotros vamos a buscar información por las redes, por el Internet, probablemente, propiamente, entonces, tal vez no buscamos libros, pero sí es bueno que ustedes puedan colocar de dónde han conseguido esta información. Entonces, las referencias se ordenan en una lista, los elementos básicos de una referencia son apellido del autor, letra inicial de su nombre, fecha de publicación, título de la obra, como han visto en el ejemplo, y si la referencia es de un recurso digital recuperado por Internet, debe considerarse la URL de dónde se ha encontrado, así que acá tenemos estas informaciones. Vuelvo a recalcar, muchos de nosotros vamos a utilizar esta parte de la referencia, que se nos va a ser más práctico también buscar la bibliografía o la información necesaria para completar mi ensayo. Entonces, acá, bueno, acá les mando, les comparto un poquito lo que es el ensayo, por ejemplo, mi ensayo con el método histórico, la contaminación, podría ser un ensayo, cómo comenzó y las consecuencias. Entonces, tenemos el título, introducción breve, primer subtítulo, segundo subtítulo, eso sería, digamos, un bosquejo también para que ustedes se puedan ir organizando en lo que van a hacer, en lo que van a ir haciendo su ensayo. Muchos de ustedes tienen el título. Ahora, ya tenemos el título, luego traten de ir, digamos, atando cabos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser mi introducción? Y luego voy dándole paso a lo que yo voy a ir desarrollando. Recuerden que no necesariamente va a ir el nombre de introducción, el nombre de desarrollo y el nombre de conclusión, sino que yo con mis palabras voy a conectar para que todo tenga un sentido y se vea pues interesante la propuesta que yo voy a estar presentando. Las hojas, recuerden, es independiente, va a depender de cada una de ustedes. Voy a dejar de compartir un ratito para compartir la propuesta que se le está enviando, ¿no? Recuerden, ustedes ya saben que tienen que elaborar un ensayo, muchos han estado avanzando en tal sentido, utilizando la metodología propuesta y la primera capacitación. Yo solamente les estoy haciendo un refuerzo de lo que ustedes ya han trabajado anteriormente. Entonces, la evidencia es que ustedes van a presentar un trabajo en Word o en PDF, lo pueden cambiar para que no se muevan porque a veces en Word se cambia o en foto de su paderno de la hoja que han podido realizar o del mismo paderno. Acá yo les estoy compartiendo el drive donde pueden encontrar los diferentes libros que les hacía mención. Si gustan, pueden utilizar este drive para que ustedes puedan subir. Igualmente, la mentora va a compartir con ustedes para que puedan tener esta información de los diferentes libros según el tema y si A o B desean buscar otro tipo de información también es súper interesante que lo hagan que ahí van van corroborando la información. Lo que ustedes van a hacer es enviar este ensayo a mi WhatsApp. Acá está mi número para las que no tienen mi número y me lo van a enviar hasta el martes 6 de diciembre. Hasta esa fecha pueden enviarme sus ensayos para ir revisando. Si ustedes gustan, me van enviando, yo lo voy revisando, le voy dando mis aportes y pueden ir digamos reestructurando algunas cositas que les está faltando. ¿Ok? Hasta acá alguna inquietud, por favor, me hacen mención. Acá, por ejemplo, lo que yo he colocado y eso fue la semana, bueno, ya hace bastante tiempo, es el título, el autor, el resumen, palabras claves. como les voy a recalcar, no quiero confundirlo, solamente hay que considerar el título, la introducción, su marco teórico, su conclusión y las referencias. ¿Ok? Entonces tratemos de considerar ello para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. entonces hasta acá alguna idea, alguna sugerencia. ¿Ru Jessica, te escuchamos? Buenas noches, disculpe, la letra del ensayo y el número en WordCole. A ver, acá están los que les había compartido, gracias por hacer la mención, voy a, acá está, para tenerlo en cuenta, recuerden que este material también está en plataforma y lo pueden revisar. A ver, acá está. acá están los márgenes, la letra, pueden utilizar estas letras, el Times New Roman, la 12, Georgia 11, acá está Calibre 11, Areal 11, Lucidazan 10, Computer Modern 10, esas son las fuentes que ustedes pueden utilizar. Comúnmente cuando nosotros trabajamos, utilizamos el Calibre o el Times, ¿no? Entonces, esas dos pueden utilizar o las que ustedes están visualizando. El Areal también utilizamos, pero esas son las numeraciones, el espacio, el doble espacio, hay secciones de páginas del título, tablas, figuras, notas al pie de ecuaciones, etcétera. Alineación, al alinear el texto en la margen izquierda, en la margen derecha, dejarlo desigual, colocar una sangría de 1.27, ¿no? De la primera línea de cada párrafo. En el caso de nosotros, generalmente es 1. 1. 15, me parece 1.50, ¿no? Podríamos considerar un espacio relativo. Use una pulgada, esos son los márgenes que ustedes pueden ir utilizando. Recuerden, estamos practicando, estamos reensayando, también estamos haciendo nuestro primer ensayo, así que lo que queremos que sea lo más flexible y lo más relajado para ustedes. No, no esté, angustiarse mucho con este tema. Luyola, ¿te escuchamos? Luyola. Mis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mis. Sí, linda. Mis, yo, mi tema he escogido desarrollo infantil, ¿no? en sus cuatro áreas. Mi pregunta es, ¿cuántas palabras más o menos o cuántas hojas las hemos resumido o no sé cómo es? Y último, mi última pregunta, la referencia, ¿va nuestro nombre nosotros como autor o cómo va el último? Yo le sugeriría que su nombre lo puedan colocar, por ejemplo, lo que tú me has dicho, tu tema es el desarrollo infantil. Creo que podrías ampliar un poquito más y puedes colocar, autor, tu nombre, tu nombre, tus apellidos, el siglo a qué perteneces y luego ya haces paso a todo lo que es la introducción. Así lo podemos hacer mejor. Y este, más o menos son cuántas palabras este, todo lo, el ensayo. Lo que tú gustes, lo que tú gustes, pueden ser hojas, más que palabras son hojas, donde tú vas contando todo lo que has podido investigar. Entonces, el ensayo puede estar tener cinco, puede tener siete hojas, puede tener cuatro hojas, dependiendo de ti. Esa es la idea. Ya, gracias a ti también. Estaba visualizando un ejemplo que tengo para compartir con ustedes, para compartirlo y para que ustedes puedan revisar. Miss, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Dime. Miss, este, el otro día tuvimos una capacitación con el profesor. Sí, claro. Que también teníamos el trabajo del ensayo. Con él, claro. Ese trabajo, ¿a quién se lo vamos a enviar? A mí. Eso es lo que justo acabo de mencionar. Ese trabajo me lo van a enviar a mí, a mi WhatsApp hasta el día seis de, este, de diciembre. Miss, y aparte, el otro trabajo, otro ensayo que vamos a hacer o ese ensayo que el profesor nos dice. Ese ensayo que el profesor, que les ha capacitado a ustedes, ese ensayo me lo van a manifestar a mí. Por ejemplo, acá tengo un ensayo que los voy a compartir. Quiero que visualicen con calma. Acá. No sé si lo logran ver. Este es un ensayo. Entonces, este ensayo tiene el nombre, acá está el título, definitivamente, la educación superior y el COVID y si tu experiencia desde mi perspectiva como docente. Entonces, acá está el título, acá está el autor, acá está la fecha en este caso. Acá, en este caso, tiene su breve resumen. ¿Ok? El siguiente ensayo o acá. Ya está. Hace mención de lo que él considera y así vamos aumentando. Acá está la introducción. Y es con sus propias palabras. Acá está el desarrollo. Se dan cuenta que la introducción es pequeña. En el desarrollo, acá es donde ustedes se tienen que dar cuenta de las bibliografías, no de esas citas. si bien es cierto, Darwin es una teoría que es el origen de las especies, se ha considerado como base de este ensayo, también se va haciendo mención para sustentar como parte de, mira, hay una secuencia a través de la historia, acá nos hace mención de un autor, mira, 2020 argumenta que, Ya acá es una paráfrasis, lo que muchos, yo les mencionaba, muchos tal vez vamos a hacer eso con el fin de, en el caso particular, dentro de este mismo contexto, entonces voy ampliando. Mi desarrollo va a tener mayor amplitud que la parte de introducción. Y así, miren, y su conclusión, ¿no? Para ser humano, su experiencia finalmente y las referencias bibliográficas, ¿ok? lo voy a compartir con la mentora para que lo comparta también con ustedes y puedan visualizar. Listo, alumnas, muchísimas gracias. Ya, antes que se vaya otra pregunta, dime, Miss, este, el ensayo es el trabajo que todas las áreas nos están dejando como proyecto innovador, ¿por qué? No, proyecto innovador, creo que sí, 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 porque tenemos otro proyecto, tenemos otro proyecto, tenemos un proyecto que les tengo que hacer mención, ustedes ya han avanzado, ustedes ya han avanzado, entonces, este es un proyecto académico, es una producción científica y todos los ciclos están trabajando su producción científica, el proyecto innovador es otro proyecto que ya lo hemos realizado, sino que el día miércoles que vamos a tener clases, les voy a hacer mención, es sobre nuestra elaboración de un cubo de las emociones, ustedes ya han hecho sus emociones, ya han trabajado su material, solamente que en este caso, algunas que han hecho su cuadro de las emociones, ya les voy a decir qué es lo que van a hacer, así que el próximo jueves, disculpa Julia, estoy medio cambiada con los días, entonces ustedes van a hacer un cuadro de emociones, ¿cubo? ¿cubo? Cubo de las emociones, por ello, no las quiero confundir, pero ustedes ya han avanzado, así que por favor, ahorita nos centramos solamente en su ensayo, ¿ya no hay ninguna pregunta con el ensayo? Sí, tenemos bastante trabajo, y nos hace confundir, uno habla, otro habla, pero ahora nos hacen confundir, entonces solamente hoy día vamos con el ensayo, listo, y para las siguientes semanas les voy a hacer mención de que nosotros ya hemos trabajado nuestro material de emociones, hay algunas alumnas que hicieron su cubo de emociones excelentes, las que nos, digamos, la propuesta es que en este proyecto innovador hagamos nuestro cubo de las emociones, ¿ok? Ya, listo, alumnas, las tengo que dejar, no se preocupen, vamos a tener tiempo para conversar la siguiente semana sobre este tema. Consultita, es una consulta, el ensayo de una hoja o más, disculpe. Vuelvo a recalcar, la hoja va a depender de ti, ¿no? Si tú quieres hacer un ensayo de una hoja, puedes hacerlo, si tú quieres extenderte, también, ¿vale? Es lo que tú vas a presentar. gracias. Listo, gracias, cuídense alumnos, nos vemos la siguiente semana. Sí.